Esa nominación, y con esto acabo, sí es verdad que ayuda a eso, ¿no? A reconocer el hecho de que el actor no tiene por qué ser del lugar que representa. Con el respeto, que es lo primero que he dicho, y con el apoyo de que esas minorías se representen. También decía una cosa que quiero compartir aquí, que yo decía, bueno, si hablamos de minorías, hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Ninguno. Yo he hecho dos. Uno con Woody Allen, porque pasaba en España, y otro con en Pirata del Caribe, que se llama Capitan Salazar, porque lo hacía yo. A mí no me han ofrecido nunca un personaje español. No hay personajes españoles fuera de la cinematografía española. Hay personajes latinoamericanos. Entonces, yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías. Y tenemos que respetar las minorías, pero también tenemos que apoyar a aquellos que somos minorías también, intentando representar a otras minorías.